A pesar de ser un par de maduras Galilea Montijo y Sannick Berman lucen sus sensuales atributos en el mañanero hoy, donde el par de conductoras se retan a duelo con tremendos atuendos que muestran las partes más sexys de sus colosales cuerpos de más de cuatro décadas. A Sannick Berman no se detiene a pesar de estar a punto de entrar a la tercera edad pues cuenta con 59 años de edad, ella presume sus curvas con diminutos atuendos en los que destaca la parte superior de su figura que tiene kilos más abuchona. A pesar de que su figura no parece ser la más agradable a los ojos de los internautas, quienes la critican por tratar de encender candela con fotos subidas de tono, la bella conductora parece ser de oído sordo, pues continúa subiendo el mismo contenido a sus redes sociales. Sannick se ha convertido en amante de Instagram donde día a día presume contenido que le ha valido conseguir más de 54.000 seguidores. El duelo entre la polémica conductora de espectáculos comenzó cuando compartió en la red de la camarita una imagen donde aparece muy feliz en compañía de Galilea Montijo. La instantánea sirvió para conseguir apenas 18 comentarios y poco más de 1.000 comentarios. Sin embargo, cuando Galilea reposteó la imagen en su cuenta de Instagram recibió más de 29.000 me gusta a que mostraron que los internautas declinan a favor de la jalisayense, quien sin duda recibe menos mensajes ofensivos en sus redes sociales que Berman. Lo anterior confirmó que el atuendo de Galilea fue un agasajo para sus seguidores, quienes cayeron rendidos ante el sexy vestido rojo en comparación con el legin de piel y la blusa retro de Sannick. ¿A ti quién te gusta más? Con información de Instagram, arroba Galilea Montijo, arroba Sannick Berman. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!